Ok, vamos a cambiar el idioma en las páginas de Google que visitamos, vamos a abrir Google Chrome en este caso y está la página principal que ves en la pantalla, vamos a tocar en la parte superior izquierda para abrir el menú y tocamos el engrane de ajustes y hasta abajo vamos a buscar esa acción de Language en Google Products, abrimos aquí y aquí escogemos Español, este sí que es el tipo de español, Language or Search Research, vamos a añadir idioma y vamos a igual escoger español, vamos a añadirlo y tocamos aquí en el botón azul para guardar, entonces al tocar esto automáticamente todo el sistema de Google se va a cambiar el idioma que habíamos escogido y este vamos a tocar el menú nuevamente para ver si ya se ya se cambió al idioma en español todo, entonces también este sin dado caso que sigue en el idioma no se ha cambiado, nomás este acierra el la aplicación y lo vuelves a abrir, ok? entonces aquí vamos a, nomás para que hagas eso, entonces aquí vamos a, nomás para que hagas eso, dado caso que no se cambió, en el mío ya se cambió, pero dado caso que el tuyo no cambia, nomás a ciérralo y ábrelo de nuevo y checa aquí el menú, entonces ya por ejemplo si vas a abrir una cuenta, un nuevo correo electrónico, este, cualquier cosa, este y para estar seguro que todo está listo en español, nomás hasta abajo vas a ir, este, de tu pantalla y vas a ver tu dispositivos, ubicación precisa, ayuda, comentario, preferencias y así también en YouTube y en Google Play, es toda tu información y el menú puedes encontrarlo en español todo, este, alrededor de Google ok, entonces así es como vas a encontrar, este, cambiar el idioma de tu página de Google, este, avísame si hay una otra pregunta y por favor suscríbete a mi canal, busca mis otros tutoriales relacionados con este tema, aquí y este, cualquier pregunta que tengas, déjalo en comentarios muchas gracias y dale un like al video, si no es mucha molestia, compártelo en tu página en la social para tus amigos, muchas gracias